Buenas noches, inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Continúa en desarrollo la información desde el Palacio de Gobierno a propósito del encuentro que sostiene desde tempranas horas el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con los cuatro gobernadores de oposición desde el despacho 1 del Palacio de Gobierno. Recordemos que se trata de Antonio Barreto Sira por el estado Anzuategui, Ramón Guevara por el estado Mérida, Alfredo Díaz por el estado Nueva Esparta y Leidy Gómez por el estado Táchira. Ya en las imágenes la salida de este importante encuentro como parte de la primera línea de acción estratégica que ha anunciado el Ejecutivo Nacional, vinculada a la reconciliación nacional y al diálogo. Y en este contexto allí parte de las imágenes de la conversación, el diálogo que sostiene la máxima autoridad del país con los cuatro representantes de oposición desde el Palacio de Miraflores. Ha sido una jornada que incluso ha participado el vicepresidente ejecutivo de la República, Taret El Aysami, y el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez Gómez, quien además ha participado como garante dentro del proceso de diálogo que ha impulsado el Ejecutivo Nacional entre el gobierno bolivariano y los sectores de oposición. Es parte del desplazamiento ya a la salida de este encuentro que se desarrolla desde tempranas horas a propósito de este llamado a la conversación, al diálogo, a dirimir las diferencias, a trabajar en conjunto y en unión por resolver importantes temas de interés nacional y sobre todo en las regiones de nuestro país. Ya se preparan los representantes del sector oposición. Se prevé que puedan ofrecer algunas declaraciones a la prensa. Se disponen entonces para esta conversación que realizarán en breves minutos. Bueno, como lo anunciamos, sin ningún tipo de condición clandestina, sin ningún tipo de agenda oculta, como lo anunciamos todos los gobernadores que hemos oído que se han publicado en el Congreso de la Unión Europea. Muchos días antes de venir a Miraflores, incluso 48 horas antes desde nuestros estados, hicimos pública la agenda que teníamos para venir a Miraflores por una petición del Ejecutivo Nacional realizada en el Consejo Federal de Gobierno el día lunes, donde se abrió una ventana para la posibilidad de tener la liberación de muchos presos políticos que hoy no están en sus hogares, que no están compartiendo con su familia y que el pueblo venezolano quiere verlos libres. Entonces nosotros accedimos, vinimos, nos hicimos parte de un encuentro en beneficio del pueblo venezolano. Luego de quizás un par de horas de conversación, donde previamente recibimos la llamada de esposas de presos políticos, de madres de presos políticos, de familiares de presos políticos de los diferentes estados de Venezuela, generamos un encuentro. Aquí estamos. De ese encuentro, los planteamientos centrales que hicimos los cuatro gobernadores de los sectores de la oposición venezolana, el planteamiento central fue el cese a la persecución política en Venezuela. Que no exista ninguna acción que perturbe las libertades políticas de los venezolanos. Que las diferencias ideológicas no generen el aislamiento de las familias. Que los venezolanos podamos disfrutar de nuestros derechos políticos con respeto, como lo establece la Constitución. También hicimos el planteamiento de que no veníamos a plantear una agenda o una lista para calificar con mayor cuantía a unos o a otros presos políticos. Que todos los presos políticos tenían la misma condición y la misma necesidad, reencontrarse con su familia, recuperar la libertad, recuperar el desarrollo del ejercicio de sus derechos políticos. Planteamos la necesidad de brindarle confianza al país para que todos los sectores de la sociedad venezolana empiecen a ver esperanzas en la política que se asume sin violencia, en la política que se asume con responsabilidad, en la política que se asume sin complejos, en la política que se asume para darle respuesta a un pueblo que quiere recuperar las esperanzas en una sociedad porque existen millones de venezolanos que queremos quedarnos en Venezuela y que queremos seguir construyendo país, mejorando las condiciones de esta sociedad. Por eso vinimos, por eso estamos aquí y por eso estamos representando a las familias de estos presos políticos que hoy conservan una esperanza con nuestra presencia desde el despacho del Ejecutivo Nacional venezolano. Debemos decir que la respuesta del Ejecutivo era que no se manejara ningún tipo de esquema discriminatorio, que iban a hacer todas las evaluaciones pertinentes y que dentro del laxo de las próximas 24 horas se iba a generar un proceso de liberación que empezara a demostrar el efecto positivo y el resultado positivo de una conversación que hoy se realizó en beneficio de la población venezolana. De su parte, la manifestación de voluntad de comenzar a generarse liberaciones dentro de las próximas 24 horas para lo cual nosotros manifestamos la disposición de estar allí presentes para recibir todos los presos políticos que empiecen a recibir su libertad. Le dijimos al Presidente de la República la necesidad que tiene Venezuela de recuperar la confianza no sólo en el tema de las libertades políticas, de recuperar la confianza en diferentes áreas, la economía, la preservación del derecho a la salud, que es un elemento importante. Le planteamos la posibilidad de generar las estrategias en beneficio del pueblo que nos permitan recibir ayuda internacional, sobre todo en patologías que hoy no están lo suficientemente asistidas, como son las patologías oncológicas, las patologías de los pacientes renales, las patologías de los pacientes con enfermedades retrovirales. Y le planteamos que revisáramos y evaluáramos una estrategia para que se hicieran todos los controles con el Ministerio de Salud y empezáramos a recibir la ayuda de las diferentes ONG internacional respecto a patologías que hoy no se están asistiendo en su totalidad. Debemos destacar que la respuesta del Ejecutivo fue la aceptación a evaluar este mecanismo de la cooperación internacional debidamente controlada con el Ministerio de Salud para los controles sanitarios de los respectivos suministros médicos, de las respectivas medicinas. Y la reunión finalizó con un tema central que era el tema de la libertad de los presos políticos. Y le quiero decir al país, a ese país que tiene anhelos, a ese país que se resiste a abandonar a esta tierra bendita por las fronteras, a ese país que hoy quiere seguir apostando a que Venezuela se recupera, a ese país que llora para volver a ver el florecimiento de Venezuela. Venezuela le dijimos y le pedimos que Venezuela necesita confianza y que para empezar a ganarse la confianza de la sociedad, Venezuela necesita ver resultados. Reitero que la respuesta del Ejecutivo Nacional es que los resultados comenzarán en el laxo de las próximas 24 horas. respecto a la forma que los medios han tenido también bastante inquietud con la forma. Si somos fiadores, si somos garantes, si somos protectores, ¿cómo va a ser? ¿Será que ustedes firman un documento? Nosotros somos los garantes de que estas liberaciones se materialicen. Somos los garantes de que no existan distorsiones en el proceso de liberación que permita que estas familias consigan paz, tranquilidad, concertación, unión. Somos los garantes de que no exista discriminación en el momento de materializarse las respectivas liberaciones. Nosotros planteamos sobreseguimiento de las diferentes causas, planteamos mecanismos constitucionales como es el indulto, planteamos liberación inmediata, una respuesta ya instantánea de procedimientos que incluso ya están cerrados y la respuesta a todos estos planteamientos ya de forma en el esquema jurídico es que las respuestas comenzarán a presentarse a la notoriedad pública venezolana dentro de las próximas 24 horas. ¿Pedimos al presidente que sea el garante no más persecución? Manejamos también el planteamiento de que no veníamos a cambiar presos políticos ni a canjearlos. En ese orden la propuesta central era el cese a la persecución política porque no tendría sentido que dentro de 24 horas se comience a materializar la liberación de los presos políticos y en lo que estemos retornando a nuestros estados se generen más detenciones. La premisa fundamental el cese a la persecución política de parte del Ejecutivo Nacional y el equipo que le acompañaba manifestaba que así como nosotros pedíamos el cese de la persecución política ellos solicitaban a diferentes sectores de la sociedad el cese a algunas acciones que a su contexto a su criterio se determinan en acciones de violencia en acciones que están aisladas de la constitución pues nosotros debemos decirle a Venezuela como se lo hemos venido diciendo durante estos meses que estamos en el ejercicio de nuestras funciones nosotros no vamos a adular ni vamos a acompañar ningún elemento que perturbe a la familia venezolana con violencia pero tampoco queremos ni estamos de acuerdo en que en nuestra sociedad siga existiendo persecución política creo que estamos en un momento en una expectativa importantísima para el país los resultados que el pueblo venezolano hoy espera si comenzamos a tener resultados pudiéramos comenzar a sembrar esperanzas esas esperanzas que hoy muchos jóvenes venezolanos ya no conservan pienso en representación de estos cuatro gobernadores que estamos aquí que Venezuela necesita esperanzas y que no basta solamente con decir no quiero me voy que hay que vincularse hay que asumir hay que dar la cara para empezar a sembrar elementos que le generen a la sociedad venezolana la expectativa de construir ese país que tanto anhelamos y que lo vemos tan distanciado por toda la conflictividad y la problemática sociopolítica que estamos viviendo queremos darle respuesta al pueblo de Venezuela y cada uno de nosotros teníamos retorno a nuestros estados mañana en horas de la mañana muy temprana hemos decidido quedarnos para empezar a ver resultados hemos decidido quedarnos para palpar la tangibilidad de un hecho que se materialice de un hecho que sea real para devolverle concertación a todas estas familias a todas estas madres estas esposas estos hijos de todos esos venezolanos que hoy están tras las rejas no hubo discriminación no hubo un esquema selecto no hubo prioridad solicitamos la liberación de todos los presos políticos y la respuesta del ejecutivo era que se iniciaba el avance de esta propuesta dentro del laxo de las próximas 24 horas y debemos decirlo que si comenzamos a ver resultados estamos dispuestos a ahondar o a profundizar en otros temas de carácter social importante y no por protagonismo o por impacto mediático sino porque somos los voceros de una situación social que la estamos viviendo y palpando en los diferentes estados donde estamos gobernando y queremos trabajar por el pueblo por eso estamos aquí de Lady Gómez por parte de representación del sector opositor que hoy se ha reunido con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro desde el despacho uno del Palacio de Miraflores han dicho que han puesto como tema central en este encuentro lo que ha sido lo que anunció el Ejecutivo Nacional ante la Asamblea Nacional Constituyente los beneficios que se estarán brindando algunos actores políticos que están vinculados a la violencia en nuestro país es parte entonces de la información que manejamos desde el Palacio de Miraflores y con ella retornamos el contacto adelante adelante